Agradecer a mis compas de Decisión Efectiva aquí, nosotros somos el grupo de la extracción en vivo, y dice el güero rey del pop, compa Rafa. Hola mi compa, muchísimas gracias por la invitación mi compa Rey, ánimo. Y dice más o menos así mi compa, márquenle. ¡Hálense plebes, vámonos! Y pura Decisión Efectiva mi compa, y pura extracción. Así nomás compa, háblense mi compa. A donde quiera que llegan los saludan, le brindan ayuda, le tienen respeto. Es un hombre joven con mucha experiencia, de carácter fuerte es su temperamento. Pa' los negocios tiene mucha cabeza, y está muy bien respaldado por la empresa. Vicente fue que lo metió en el camino, y por eso le está muy agradecido. ¡Compa Rey dice! Apoyado por la mafia sin aloense, los hijos del Chapo y los hijos del M. También otros que protegen la frontera, allá por Sonora y Baja California. Está el mil con toda la gente del carenter, de la taga del Chapo y del M grande. El güerito se respeta en todos lados, porque el hombre está muy bien relacionado. ¡Hálense mi compa! No se considera dueño de la plaza, pero es muy amigo de toda esa raza. El cerebro del muchacho es productivo, por eso la gente admira al güerito. Algo grande siempre saluda de abrazo, siempre activo y muy pendiente del trabajo. Juliacán siempre ha sido y será su casa, mientras está el 5 con Guzmán y Zambada. ¡Hálense mi compa! ¡Puro extracciones! ¡Y así suena la decisión efectiva! ¡Puro final de M.S. Play! ¡Eso! Es fanático y maneja bien las armas, por eso la porta a donde quiera que andan. Una super con las ganchas con Chanaka, con el rey del pop, la imagen grabada. Con el porte de un caballero elegante, sobre esa donde quiera que se pare. Para el güero una mujer es un diamante, es por eso que las disfruta lo grande. Se miraba conviviendo con el chino, con el cuatro al traxi, con los maguitos. Fui amigo y por el checo respetado, también por el once o el macho afamado. Y mi apoyo con los retos yo del chapo, del ferito también le iba a dar chevaldo. Hay respaldo pa' que no caiga el muchacho, sin tropieza tiene que le den la mano. ¡Eso! A donde quiera que lleguen los saludan, le brindan ayuda, le tienen respeto. Es un hombre joven con mucha experiencia, carácter fuerte es un temperamento. Para los negocios tiene mucha cabeza, y está muy bien respaldado por la empresa. Vicente fue el que lo metió en el camino, mucho gusto a la orden del güerito.